Para hacer esta muralla Tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos Los negros sus manos ten Los blancos sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte El monte 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 El monte